Bien, vamos a ver qué está pasando en el exterior. Hoy es un día importante, sobre todo en Estados Unidos, ya que el expresidente Trump comienza a jugarse su futuro político. Está con nosotros Anuar Farrán para explicarnos lo que está pasando con este impeachment. Bienvenido, Anuar. ¿Cómo estás? ¿Qué tal? ¿Cómo están todos ustedes? Un placer saludarte, Carla Zunino. Bueno, ya estamos con Frontera Global para analizar lo que está ocurriendo allá en Norteamérica. Tú bien sabes que Donald Trump es un hombre que bate, que quiebra, que rompe récords. Pero resulta que ahora está a punto de romper dos más. Va a ser el primer presidente en la historia de los Estados Unidos en ser enjuiciado políticamente en dos ocasiones y también va a ser el primer presidente en ser acusado, enjuiciado políticamente después de abandonar, Carla, la Casa Blanca. ¿Eso es algo inédito en la historia de los Estados Unidos? Eso es algo inédito porque lo más cercano que tenemos es con Nixon, pero él renunció antes, bueno, de ser destituido. Entonces es una cuestión que está causando bastante, bastante expectación allá en los Estados Unidos. Y bueno, todo comenzó con las palabras de Trump que culminaron con este violento asalto al Capitolio de Estados Unidos. Pero ¿de qué se le acusa? ¿Por qué se habla de un proceso que es histórico? ¿Cuáles pueden ser las eventuales consecuencias políticas para el exmandatario, el expresidente de Estados Unidos? ¿Y cuáles fueron las etapas de este juicio para llegar hasta acá? Lo vamos a revisar junto a Carla acá en nuestra pantalla. Fíjate acá, Carla, mira, las etapas de un juicio político, las etapas de un impeachment en Estados Unidos constan de estas tres partes. Lo primero que se analiza es la Cámara de Representantes. Tiene que tener mayoría simple, la Cámara de Representantes, para avanzar hacia el juicio que hay acá en el Senado. Y aquí estamos viendo la mayoría en la Cámara de Representantes son 218 de 435 diputados, diríamos acá en Chile. Sería como el equivalente. Exactamente, el equivalente a la Cámara baja. Vamos a seguir avanzando acá en nuestra pantalla para analizar lo que pasa. Esta es la etapa en la cual estamos precisamente ahora, en la presentación de argumentos. Acá hay testigos, son ocho fiscales, ocho fiscales demócratas quienes están interrogando. Lo que sí, Donald Trump ha anunciado que no asistir, su equipo jurídico confirmó que no asistir a este juicio político. Aquí son los senadores, los representantes de la Cámara Alta, los que van a ser desjurados, los que van a tener que ponderar los argumentos que se van a ir esgrimiendo. Ya hay una presentación de testigos, presentación también de argumentos. Son ocho senadores demócratas que hacen las veces de fiscal, digamos, para llevar a cabo este juicio político. Y mira, la tercera etapa, para llegar a una condena, se requiere de un quórum supra mayoritario. Es un quórum bastante alto, hablamos de 67 votos, de 100 son dos tercios. Vamos a ir avanzando. ¿Qué es lo que pasa si no se llega, por ejemplo, a una condena? Si no se llega a una condena, Carla, lo que hay allá en Estados Unidos es que continúa. Si el Senado, bueno, continúa en ejercicio el presidente y si el Senado aprueba, no es cierto, este juicio político, lo que pasa es que el presidente, el presidente en ejercicio tiene que dejar la oficina, tiene que dejar la silla. Y el problema es que Donald Trump ahora no tiene oficina en la cárcel. Claro, la pregunta es cómo se aplica eso a la situación de Donald Trump. Porque tú me dices, bueno, si se rechaza, él sigue en sus funciones, si se aprueba, tiene que dimitir en el fondo. Pero en este caso ya no lo tenemos en el poder. ¿Qué pasaría? Si se rechaza, no pierde sus derechos políticos, ¿podría repostular, por ejemplo? Claro, eventualmente eso es lo que están persiguiendo. Hoy día lo que se discutió precisamente fue la jurisprudencia de esta acusación, la constitucionalidad, si es constitucional o no esta acusación. Y bueno, el resultado fue que efectivamente sí, pueden perder los beneficios que tienen los mandatarios. Por ejemplo, ellos cobran cerca de 14 millones mensuales. Los expresidentes tienen una cobertura de salud de por vida y también los servicios secretos de los Estados Unidos también le brindan protección. Bueno, de ser condenado, como decía acá Carla, dejará de gozar de estos beneficios que tienen los expresidentes de los Estados Unidos y también podría ser vetado por el resto de su vida para ejercer cargos públicos allá en los Estados Unidos, que es lo que buscan los demócratas. Vamos de inmediato con esta nota. Un día considerado como histórico en los Estados Unidos. La primera sesión del juicio político que el Senado estadounidense ejerce contra Donald Trump comenzó esta tarde en Washington. Durante la jornada, los fiscales demócratas argumentaron su acusación contra el expresidente, a quien apuntan por incitar a la insurrección del pasado 6 de enero cuando centenares de sus partidarios asaltaron el Capitolio. En total hubo cinco personas muertas. Estos son los documentos donde se fundamenta la acusación. Donald Trump ha roto varios récords y en esta ocasión está quebrando otros más. Es el primer mandatario en ser acusado dos veces y el único en ser enjuiciado tras abandonar la Casa Blanca. Como en juicios anteriores, habrá el mismo tiempo para las preguntas de los senadores y para los argumentos finales y una oportunidad para que el Senado celebre deliberaciones si así lo desea. Y luego votaremos los artículos del juicio político. Y si el presidente es condenado, procederemos a una votación sobre si está calificado para disfrutar de algún cargo de honor, confianza o lucro en Estados Unidos. Joe Biden llegó en helicóptero hasta la Casa Blanca en la previa del histórico impeachment en Estados Unidos. Si bien dijo que estará en contacto con algunos personeros demócratas, no participará ni intervendrá. Quien sí habló sobre el tema fue la vocera de la Casa Blanca, quien argumentó que el presidente tiene bastante trabajo y poco tiempo. Él no pasará mucho tiempo viendo procedimientos en cualquier momento durante el transcurso de esta semana. Le dejará el ritmo, el proceso y la mecánica del juicio político a los miembros del Congreso. El exmandatario no asistirá a este proceso que no es tan corto como se cree, ya que en la primera acusación de finales del año 2019, los fiscales tardaron tres semanas. Un saldo positivo para Trump porque no estuvieron los votos para condenarlo. Ahora la gran interrogante pasa por conocer si los demócratas podrán o no conseguir los 67 votos necesarios para condenar al expresidente. Esto por su supuesta incitación a la violencia en aquella fatídica jornada del pasado 6 de enero. Bueno, en el caso de que Trump sea condenado, el Senado podría realizar una segunda votación. Esto para prohibirle ocupar cargos públicos en el futuro, algo que, bueno, pondría fin a sus aspiraciones de volver a competir por la presidencia en el año 2024. Vamos a ver ahora en nuestra pantalla cuál es la situación al día de hoy allá en los Estados Unidos, en el Congreso, en la Cámara Alta del Congreso norteamericano, 9 de febrero, lo decíamos recién, Carla. Bueno, acá tenemos el Senado de los Estados Unidos que está compuesto... Esa es la composición entre demócratas y republicanos, súper parejo. Súper parejo, son dos senadores por Estado allá en Norteamérica, en los Estados Unidos, 50 republicanos, 50 demócratas. Para condenar a Donald Trump hay que llegar, como decíamos, a este por un supra mayoritario, 67 de los 100 votos. ¿Y qué es lo que pasa? Hay que salir a conquistar a los demócratas, tienen que conquistar 17 votos de los republicanos, lograr que 17 republicanos voten contra su partido para finalmente enjuiciar a Donald Trump. Así es que vamos a estar siguiendo muy, pero muy de cerca un proceso que comenzó hoy día, pero que en el primer impeachment a finales del año 2019 se prolongó, Carla, durante tres semanas. Ya, hay cierto consenso, sí, de ambas partes de hacer esto lo más rápidamente posible, también para no eclipsar la gestión Biden. La idea es que sea un poquito más rápido. Ya, nos vamos a quedar atentos, interesante lo que está pasando también con este juicio político a Donald Trump. Muchas gracias, Anuar. Hasta pronto, Carla. Que te vaya bien. Chao, chao.